Buenas noches, ¿qué tal? El Gobierno local de Ferrol presentará esta semana un programa de mantenimiento de viales y aceras más ambicioso tras comprobar que el contrato firmado con la empresa Misturas para llevar a cabo el mantenimiento de viales no es suficiente debido al mal estado en el que se encuentra la ciudad de Ferrol. El Ejecutivo de Rivarela avanza además la incorporación de más personal a cuadrillas municipales para eliminar los numerosos baches que existen en los diferentes barrios de la ciudad de Ferrol. Buenas noches, iniciamos este tiempo de información en esta jornada de martes 14 de enero con otras noticias que también son protagonistas del día. La oposición critica que el contrato con la empresa de mantenimiento de viales por 600.000 euros no haya dado los frutos esperados. El PSOE pide un plan plurianual de renovación de las calles de la ciudad y de la zona rural. El Consejo de Ferrol adapta la ordenanza de ayuda en el hogar a la normativa fijada por la Administración Central y Autonómica. En la nueva ordenanza se mantendrán las exenciones en el abono parcial o total del servicio para las personas que tengan ingresos por debajo del IPREM. El Consejo de Narón espera para finales de este mes una propuesta de la Junta de Galicia del convenio para construir el nuevo centro de salud. El alcalde José Manuel Blanco asegura que las obras empezarán en el 2014. El gobierno local de Ferrol presentará esta semana un programa de mantenimiento de viales mucho más ambicioso tras comprobar que el contrato firmado hace ahora un año con la empresa Misturas para el mantenimiento de los viales no es suficiente debido al mal estado en el que se encuentran muchas de las calles de la ciudad. El Ejecutivo de Rivarela avanza además la incorporación de personal a cuadrillas municipales para eliminar los baches. El gobierno local se ha dado cuenta que el trabajo que realiza la empresa de mantenimiento de viales no es suficiente para acabar con los numerosos baches que hay en toda la ciudad. Por eso ha decidido elaborar un programa de actuaciones de mantenimiento de viales y aceras mucho más ambicioso, apunta el concejal de servicios Borja Carro, que el contrato actual con Misturas. Ese programa lo que hará es incorporar probablemente más personal del que hay en la actualidad y otro tipo de actuaciones al margen del contrato de mantenimiento de viales que existe en la actualidad, sin prejuicio que miembros de la cuadrilla municipal también puedan formar parte complementariamente a las actuaciones que van a desempeñar. El Ejecutivo asegura que la falta de mantenimiento en muchos de los viales de la ciudad desde hace más de 15 años hace imposible que un simple rebacheo tape las deficiencias. De ahí la necesidad de nuevos proyectos para las calles Río Xuvia, Herbosa y Fontemoura, cuyas mejoras todavía no se han sacado a licitación. Ha habido una falta de mantenimiento y de deterioro constante a lo largo de numerosos años, de muchísimos años. Una prueba y un buen ejemplo es la calle y el arreglo de la calle Río Xuvia, Herbosa y Fontemoura, con un estado lamentable. Es cierto, parece más una calzada romana que una acera y una calle en pleno siglo XXI. Con respecto a la línea telefónica que el gobierno local se comprometió a habilitar hace ahora un año, Carro ha insistido en que en febrero estará ya operativa para que los vecinos puedan denunciar los baches que hay en sus barrios. Los baches han convertido sin duda alguna en el tema polémico de esta semana. El gobierno ha avanzado la presentación de ese programa que realizará en la jornada del viernes, mientras que la oposición critica que el contrato firmado hace un año con la empresa de mantenimiento de viales no ha dado los frutos esperados a pesar de que ese contrato ha sido firmado por un importe de 600.000 euros. Desde el PSOE piden al gobierno de Rey Varela la presentación de un plan plurianual para solventar todas estas deficiencias, mientras que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicitan que vuelvan las cuadrillas municipales. La oposición en bloque denuncia el mal estado en el que se encuentra la ciudad y cuestiona el resultado que tenía que dar el contrato firmado hace un año con la empresa encargada del mantenimiento de viales. Desde el Grupo Municipal del PSOE han solicitado al gobierno de Rivarela que diseñe un plan plurianual de renovación de las calles de la ciudad y de la zona rural, dotado con partidas específicas en el presupuesto para frenar el deterioro de las vías públicas. Un plan plurianual de renovación de viales de la ciudad. Los viales de la ciudad necesitan una profunda renovación. Se hace necesario que planifiquemos por etapas una periódica renovación de todos los viales de la ciudad. Desde el Venega afirman que la situación en la que se encuentra la ciudad es insostenible y fruto de una práctica de anuncios propagandísticos sin partidas presupuestarias como el plan de barrios. Políticas de carácter propagandístico e inversión que non tiñan una vinculación y necesidad inmediata na propia ciudad, en caso concreto, os proxectos desenvoltos no propio Parque Reina Sofía o propio proxecto da propia Praza de España, cando o estado da cidade realmente lamentable. Y desde Izquierda Unida piden que el Concello active de nuevo las cuadrillas municipales para subsanar todas estas deficiencias. Aquí se está malversando fondos públicos que 600.000 euros que había de proposta para o rebacheo de las ruas de la ciudad creemos que non están a vista. Correos también tiene que pagar el IBI, el Impuesto de Bienes e Inmuebles, al Concello de Ferrol como cualquier propietario de un inmueble. La empresa pública no quería hacer frente al pago de los 10.200 euros, pero una sentencia judicial ha dicho que el Concello tiene razón en ese requerimiento, así que Correos deberá abonar esa cantidad. También en la jornada de hoy el Concejal de Economía ha confirmado que el Concello de Ferrol ha recibido una subvención de la Diputación Provincial de Acoruña de 120.000 euros que destinará a pagar parte de los salarios de los trabajadores de FEMO. Correos también tiene que pagar, lo dice una sentencia del juzgado contencioso administrativo número 1 de Ferrol que acaba de dar la razón al Concello que había requerido a esta empresa pública el abono del IBI por el edificio en el que se encuentra, ubicado en la Plaza de Galicia. Así, Correos tendrá que abonar a las arcas municipales más de 10.200 euros. La sentencia que no es favorable al Concello de Ferrol es la dictada por la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y que es a favor de Entaban Combustibles de Galicia S.A. Este fallo considera que la inspección del IBI del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras queda anulada por disponer la obra de liquidación definitiva previa a la inspección. El Gobierno local recurrirá a esta sentencia en interés de ley para que quede fijado un criterio definitivo sobre si se pueden o no inspeccionar las obras con liquidación definitiva practicada. El concejal de Hacienda, Alejandro Lanti, confirmó además en la jornada de hoy que la Diputación Provincial de Coruña ha abonado ya la subvención de 120.000 euros a FIMO. El Consello está a la espera de que la Junta de Galicia, entidad tutelante de la Cámara de Comercio, cree la Comisión Gestora del Organismo Cameral para poder desbloquear la situación de FIMO. El Consello de Ferrol adapta la ordenanza de ayuda en el hogar a la normativa fijada tanto por la Administración Autonómica como también por la Administración Central. En la nueva ordenanza se mantendrán las exenciones en el abono parcial o total del servicio para las personas que tengan ingresos por debajo del IPREN. Además, incorpora nuevos servicios como, por ejemplo, el de podología. Antes de que entre en vigor esta nueva ordenanza tendrá que obtener también el visto bueno del Pleno. El Grupo Municipal del PSOE ha realizado sus propias aportaciones que han sido recogidas por el Gobierno local. La entrada en vigor de una nueva normativa por parte de la Junta de Galicia y también de la Administración Central que regula el servicio de ayuda a domicilio ha llevado al Consello de Ferrol a tener que adaptar su ordenanza. Las variaciones mantienen las exenciones en el abono parcial o total del servicio a aquellas personas cuyos ingresos estén por debajo del IPREN y suman nuevas atenciones como la de podología, entre otras. Desde el Gobierno local agradecen las aportaciones realizadas por el PSOE para mejorar esta ordenanza. El Consello de Ferrol tiene reservados en el presupuesto del 2014 una partida superior a los 2,3 millones de euros para programas de atención a la dependencia, siendo la Administración ferrolana una de las que más horas de atención a domicilio presta, superando las 13.300. La concejala de Bienestar reveló además que en febrero abrirá el centro de día de Tejeras. Por parte del Consorcio la seguridad de que se abría en el primer trimestre de este año. El día de hoy se anunciaba que posiblemente sea en el mes de febrero. Las obras eran unas obras menores que eran el acondicionamiento de una ventilación que era algo totalmente imprescindible para que pudieran estar los usuarios evidentemente dentro del edificio para darles el servicio del centro de día. Y, bueno, paulatinamente, en el momento que las personas que tienen reconocido el grado de dependencia y tengan también, bueno, pues pedido lo que es el ingreso en un centro de día dentro de nuestra ciudad, pues el informe del PIA, que es el programa adaptado a cada una de las personas que tengan la dependencia reconocida, se irá de manera gradual. Estos días se habla y mucho del copago hospitalario que se va a implantar en algunas comunidades autónomas como, por ejemplo, la nuestra. Mientras tanto, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Ferrolterra aplaude la suspensión por parte del Ministerio de Sanidad de los Copagos por el Transporte Sanitario y Productos de Ortopedia. Esta entidad considera que este hecho, este retroceso en esa decisión del Ministerio de Sanidad ha sido fruto de la presión social, así que seguirán adelante con nuevas movilizaciones para frenar la privatización de la sanidad pública. La Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Ferrol, ante el anuncio del Ministerio de Sanidad de la suspensión de la entrada en vigor de los copagos por el transporte sanitario, dietas y productos de ortopedia, ve corroborados los argumentos contra los copagos que la Plataforma y las organizaciones sociales, sindicales, profesionales y políticas que integran Sosanidad de Pública habían realizado. Para esta organización, los copagos estaban únicamente destinados a limitar el acceso ciudadano a los servicios sanitarios y abrir paso al desmantelamiento y privatización del sistema público, sin ninguna ventaja para su eficiencia económica. Esta retirada, según la Plataforma, fue el resultado de la movilización social y profesional y también de muchos concellos, lo que obligó a un cambio de actitud de muchos gobiernos autonómicos liderados por el Partido Popular, que ahora se muestran en contra. Desde la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Ferrol, se exige un cambio en la política sanitaria de la Junta de Galicia, que no solo debe afectar a todos los copagos, sino también a otras áreas donde fracasó rotundamente, como la financiación privada de los nuevos centros. Y ha concluido la primera reestructuración orgánica que se realiza en la Diputación Provincial de Acoruña. En tres décadas se trata de mejorar el trabajo para facilitar, además, la accesibilidad por parte de otras administraciones, las locales. La nueva organización se consolida con siete nuevas áreas, busca una mayor eficiencia y también agilidad en el funcionamiento de los diferentes servicios provinciales que presta la Diputación de Acoruña. Con el cierre de la segunda fase de su proceso de renovación y cambios, la nueva estructura organizativa de la Diputación de Acoruña, recogida en la relación de puestos de trabajo vigente para este año, entró en vigor el pasado día 1 de enero. De esta forma, ya está en marcha el funcionamiento de la institución provincial a través de siete grandes áreas que trabajarán con el objetivo de consolidar el papel de la Diputación de Acoruña como administración referente en el servicio a los concilios de la provincia. Se trata de la primera reforma orgánica que se hace en los últimos 30 años, encaminada a acabar con actitudes y sistemas obsoletos y para conseguir que todas estas áreas estén enfocadas 100% al trabajo para los municipios, puesto que esa es la función primera y última de la Diputación. La reestructuración orgánica, iniciada a los pocos meses de la llegada del nuevo Gobierno del Partido Popular a la Diputación, en la búsqueda de una adaptación a los tiempos y a las necesidades de los Consellos, busca una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios, de cara a una mayor agilidad en el funcionamiento de sus diferentes departamentos. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el tesón empresarial y la estabilidad institucional permitirán a Galicia abordar el segundo reto de esta crisis, el crecimiento del empleo y la generación de nuevas oportunidades. Núñez Feijóo considera al empresariado gallego como un pilar fundamental de un país que apuesta por salir de la crisis lo más pronto posible. El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, destacó hoy que el tesón empresarial y la estabilidad institucional permitirán a la comunidad gallega abordar el segundo reto de la crisis, crecimiento, empleo y nuevas oportunidades. O gran reto, o comenzo da crisis era lograr que Galicia saíra dela formando parte das comunidades que se sobrepouxeron os problemas. Estamos lo logrando, grazas sin dúbida, o tesón empresarial e a estabilidade institucional. E seguiremos lo logrando, senón abandonamos ese camiño. Durante la comida con motivo de la reunión del Consejo Asesor de la Confederación de Empresarios de Galicia, Feijóo se refirió al empresariado gallego como un pilar fundamental de un país que va a salir de la crisis en pie y con nuevos ánimos. Feijóo aseguró que el empresariado gallego seguiría contando con el apoyo de la Junta de Galicia, como acaba de demostrar en este arranque del año. Sobre este aspecto recordó que desde el pasado 2 de enero están operativos distintos programas de internacionalización, de competitividad, de innovación o de emprendimiento, por un importe superior a 115 millones de euros. A finales de este mes de enero, la Junta de Galicia tiene que enviar al Consejo Narón una propuesta de convenio para iniciar el proyecto de construcción del nuevo centro de salud que se va a levantar a escasos metros donde se encuentra el Consejo Narón. La parcela ya ha sido cedida a esos terrenos por parte de la administración local y la Junta de Galicia se tiene que encargar de la redacción del proyecto constructivo y también de licitar las obras. El alcalde de Narón es optimista, desea y espera que en este año se inicien esas obras. El Consejo de Narón continúa trabajando en el proyecto del nuevo centro de salud. Tras la reunión que el alcalde, José Manuel Blanco, mantenía con responsables de la Consellería de Sanidad a finales de diciembre, la Junta de Galicia se comprometía a trasladar al Gobierno municipal una propuesta de convenio que podría aclarar el futuro de una infraestructura que ha sido muy demandada por el cuatripartito naronés. Por lo tanto, estos dos próximos años parecen claves para que la localidad comience a ver realidades donde hasta ahora solamente ha habido diferencias políticas entre el Ejecutivo local y la Administración gallega, especialmente en el punto relacionado con la disposición y entrega de los terrenos al Gobierno de Alberto Núñez Feijó. Asimismo, la no inclusión de ninguna partida presupuestaria en las cuentas gallegas para 2014 destinada a esta infraestructura causó malestar en el equipo de José Manuel Blanco. De hecho, el BNG de Narón organizó una recogida de firmas en el actual centro de salud para presionar a la Junta en este sentido. La autoridad portuaria de Ferrol se encargará de la reparación del pantalán de Agándara que sufrió numerosos desperfectos a causa del temporal sucedido a finales del pasado año. El alcalde de Narón, José Manuel Blanco, está satisfecho con la celeridad con la que ha actuado en esta ocasión este organismo al frente del que se encuentra el popular José Manuel Vilariño. La autoridad portuaria de Ferrol Sancibrao acaba de comunicar al Consejo de Narón la reparación de la línea de flotación del pantalán de Agándara que quedó sumergido parcialmente en el agua a causa del temporal sucedido en los últimos días del año 2013. Los fuertes vientos y el oleaje registrados en estas fechas provocaron el hundimiento parcial de este muelle. Esta circunstancia fue comunicada por parte del alcalde de Narón, José Manuel Blanco, al presidente de la autoridad portuaria, José Manuel Vilariño, el pasado 2 de enero de 2014. Once días después, el 13 de enero, el Consejo recibió la comunicación de la reparación del pantalán de Agándara con un presupuesto de ejecución de los trabajos de 5.334 euros que serán financiados por el organismo marítimo puesto que este muelle es de su titularidad. El alcalde de Narón agradeció la premura de la autoridad portuaria a la hora de acometer esta reparación. El regidor naronés comentó que no están acostumbrados a ver cómo otras administraciones actúan con tanta agilidad. El Partido Popular de Mugardos denuncia que el gobierno local al frente del que se encuentra el nacionalista, José Fernández Barcia, dejará que el puesto de la Guardia Civil deje este municipio por no cederles un local que reúna las condiciones para que estos profesionales puedan desempeñar su trabajo. El portavoz de esta formación política, Juan Domingo de Deus, se reunió este fin de semana con el director general de la Guardia Civil con el ferrolano Arsenio Fernández de Mesa. El PP de Mugardos, a través de su portavoz, Juan Domingo de Deus, critica duramente al gobierno bénega Izquierda Unida y en especial a su alcalde por la dejadez con la que ha llevado este asunto, ya que no ha sido capaz de aportar una solución que dé unas condiciones dignas para que el puesto de la Guardia Civil, con sus ocho efectivos, no tenga que dejar Mugardos para buscar otra ubicación. Ante esta preocupación, el portavoz popular, Juan Domingo de Deus, y miembros del PP de Mugardos aprovecharon la visita a ferrol del director general de la Guardia Civil, don Arsenio Fernández de Mesa, para mantener una reunión sobre este asunto y trasladarle su preocupación al máximo responsable del cuerpo. De Mesa admitió que tiene encima de la mesa la firma del traslado de dicho puesto al vecino consejo de Ares, que sí está dispuesto a dotarla de un local en condiciones. De Mesa manifestó su sorpresa ante la pasividad del Consejo de Mugardos, que llegó a plantear hasta dos locales, que ninguno de ellos cumplía las exigencias mínimas, y que Mugardos sea uno de los únicos municipios de España donde no se quiere tener un puesto de la Guardia Civil. Desde entonces, el puesto de Mugardos lleva varios años de forma provisional en un local por el que el Consejo paga 850 euros al mes de alquiler, cantidad que no ha supuesto apuro para este alcalde en buscar una solución y cuyo local actual no reúne las condiciones necesarias para su permanencia porque Barcia y su gobierno, dice el Popular, no han sido capaces de dar una solución digna. El buque de aprovisionamiento en combate Cantabria podría regresar de nuevo a Australia en el año 2015. El Ministerio de Defensa Español y la Armada Australiana gestionan en estos momentos un nuevo convenio de cesión de este buque que hace tan solo un mes regresaba de nuevo a su base en Ferrol tras haber pasado nueve meses en Australia. Allí se destaca por parte del gobierno australiano las distintas potencialidades de uno de los buques más modernos con los que cuenta la Armada Española en estos momentos y que fue construido por Navantia. También se le abre a la empresa pública española la posibilidad de construir buques de estas características para la Armada Australiana que prevé sacar a licitación este mismo año la construcción de buques similares. El buque de aprovisionamiento en combate Cantabria podría regresar de nuevo a Australia en el 2015. De cuajar esta nueva misión las posibilidades de Navantia para la próxima compra por parte de esta Armada de dos barcos de estas características aumentaría significativamente. Según Infodefensa, el Ministerio de Defensa de España negocia ya con el gobierno australiano una nueva cesión del buque que regresó el pasado mes de diciembre a nuestra ciudad tras más de nueve meses en las aguas de este país. De nuevo la Marina Australiana volvería a hacerse cargo de los gastos de mantenimiento del barco. El almirante jefe del Estado Mayor, Jaime Muñoz Delgado en una de sus visitas a la Exengra destacó el importante trabajo realizado por el Cantabria en Australia. Desde el punto de vista de la Armada el barco ha hecho un trabajo extraordinario, excelente. Ha funcionado muy bien ha colaborado no solo con la Marina Australiana sino con muchas marinas y yo estoy muy contento. Además, a Navantia se le abriría una puerta para optar a la posible construcción de buques de aprovisionamiento que sacará a Concusa Australia este año. Noveno día consecutivo de la búsqueda de Juan Bedoya y de su hija Patricia que desaparecieron en la jornada del pasado lunes tras ser arrastrados por una ola en los acantilados de Meiras. En la jornada de hoy ha continuado el rastreo sin que se hayan obtenido nuevos rastros como ya sucedió ayer y han participado efectivos de protección civil. Se está a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas para poder revisar de nuevo los acantilados y mirar los huecos entre las rocas. Ante la mala situación del mar la búsqueda se está centrando en estos momentos en los arenales de Campelo, Meiras, Froucheira, Pantín, Valeo y Villarrube. El operativo que coordina salvamento marítimo se centra también en el rastreo por aire con el ecótero Cuco de la Guardia Civil y el Elimer 209. El temporal ha impedido movilizar embarcaciones aunque se prevé que en cuanto mejor el tiempo puedan de nuevo proseguir la búsqueda también por el mar. Y del tiempo nos informa a continuación Meteo Galicia. Cielos muy nublados y lluvias en Galicia que comenzarán por el oeste durante la mañana pero que aumentarán en intensidad y serán más generalizadas por la tarde. Las temperaturas no tendrán cambios significativos por lo que los valores continuarán siendo muy suaves en general. Los vientos soplarán del suroeste. En Ferrol tendremos chubascos durante todo el día con intervalos de nubes y claros por la mañana, temperaturas entre los 10 y los 14 grados y viento moderado del suroeste. En titulares vamos a recordarles algunas de las noticias más destacadas del día. La oposición critica que el contrato con la empresa de mantenimiento de viales por 600.000 euros no haya dado los frutos esperados. El PSOE pide un plan plurianual de renovación de las calles de la ciudad y de la zona rural. El Consejo de Ferrol adapta la ordenanza de ayuda en el hogar a la normativa fijada por la Administración Central y Autonómica. En la nueva ordenanza se mantendrán las exenciones en el abono parcial o total del servicio para las personas que tengan ingresos por debajo del IPREM. El Consejo en Arón espera para finales de este mes una propuesta de la Junta de Galicia del convenio para construir el nuevo centro de salud. El alcalde José Manuel Blanco asegura que las obras empezarán en el 2014. Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Ya saben que pueden consultar estas noticias en nuestra página web www.tvferrol.es y también en nuestro canal de YouTube ver otros de los programas emitidos. Nosotros regresamos mañana con la información de Ferrol y Comarca a las nueve de la noche aquí en Televisión de Ferrol. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!